Hola que tal gamers de youtube, como han estado les habla Carlos EGO y pues la verdad es que con mucha pena ya saben que siempre se me va la onda Pues la verdad es que estaba jugando tan a gusto con los suscriptores, aquí pues tenemos una partida de Gears of War 3 La verdad me la pasé genial con ellos, siempre me divierto mucho, la verdad es que es mucho mejor que una partida del matchmaking Y la verdad es que en comparación nada que ver, me la pasé muy bien con ustedes, muchas gracias La verdad es que no vi tanto como en las partidas, me pasé en off como en el momento de grabar el video Se me olvidó cambiar la configuración para que escucharan las voces de los demás y yo no más me escucho hablando solo como tonto Entonces pues les pido una disculpa, la verdad es que pues que pena, pero la verdad es que me la pasé muy bien con ustedes Prometo ya no volver a cometer ese mismo error y entonces pues yo, nada juro que yo les platicaré toda la partida Espero que chequen ahí, tuvimos unos momentos graciosos y todo, espero que la chequen y pues si van apoyando Una manita arriba por favor, yo tengo que correr porque ya me están hablando al Modern Warfare 3 Vamos a empezar partidas de Modern Warfare 3 en caso de que quieran venir, ya saben, vamos a estar jugando un rato más Por mi parte sería todo, yo me despido, una disculpa, yo soy Carlos EGO, bye ¡Apunten a mi blanco! ¡Requítenle! ¡En la escena! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Viviendido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hur2019! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vergüenza, pero esto no termina aquí.